Hola, los saludo, mi nombre es Juan Camilo Lobera Peña y en este video he querido compartir con ustedes una conferencia que di hace algunas semanas la cual se llama Viviendo con Felicidad he decidido salir un poco del esquema el día de hoy de las conferencias que grabamos usualmente y me he venido para un espacio natural porque es donde considero que este tipo de charlas deben suceder y porque me gusta estar conectado con la naturaleza bien, para los que me conocen y si no me conocen pues quiero compartirles que siempre he tenido una filosofía de vida y es que la felicidad debe ser nuestra prioridad no debe ser el dinero, no deben ser otros aspectos, debe ser el sentirnos bien conmigo, con nosotros mismos y eso va a permitir atraer muchas otras cosas a nuestras vidas por eso en la conferencia de hoy les voy a compartir de una manera muy humilde y muy personal nueve consejos, nueve secretos que me han funcionado a mí que he aprendido poco a poco con los años y con las experiencias y que me gustaría compartirte para que los apliques los que tú consideres que te servirán primero que todo definamos qué es la felicidad, veamos qué dicen algunas personas Pablo Neruda dice la felicidad es interior, no exterior por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos una definición de felicidad Gabriel García Márquez dice no hay medicina que cure, lo que cura la felicidad y por último he citado una definición que en lo personal es la que más me ha gustado y es de Pepe Mujica, el expresidente uruguayo dice la felicidad es dedicar la mayor cantidad de tiempo a aquellas cosas que más nos gustan cada quien tome lo que le guste de cada una y cree su propio concepto de felicidad el primer consejo que yo quiero darte es sueño soñar desde mi punto de vista es la batería que nos hace despertar día a día es esa energía de los seres humanos que nos motiva a trabajar que nos motiva a hacer cosas que nos motiva a salir adelante y algo que yo le digo a mis estudiantes es y te lo digo a ti entre más grande sea el sueño entre más lejano sea el sueño mucho mejor porque vas a tener muchas más razones para despertarte día a día van a haber muchos más motivos va a haber muchas más cosas que hacer y a lo que ayuda el soñar es a tener un horizonte es a que todas las decisiones que tú tomes en la vida todas las decisiones que tomes a diario apoyen y digamos que aporten a ese sueño que tú tienes a lo largo ese sería mi primer consejo sueña, no te canses de soñar el segundo consejo que quiero compartirte es no persigas el dinero ¿a qué me refiero con esto? hace algunas semanas un estudiante se me acercó y me dijo profe, ¿usted cómo hace para tener tanta plata? y yo me causó un poco de gracia pero inmediatamente traté como de comprender el porqué él me preguntaba esto y pues digamos que no soy multimillonario ni nada por el estilo como para que hubieran razones para ello yo me quedé pensando y le dije yo no tengo mucha plata pero tengo la necesaria para que el dinero no sea una preocupación en mi vida para que yo pueda vivir tranquilamente y le dije el secreto es no persigas el dinero no pienses en el dinero cuando uno no piensa en el dinero sino que está enfocado en sus sueños en sus objetivos en su propósito de vida el dinero va a venir automáticamente pero no ocupes ni el 1% de tu foco de tu energía en conseguir el dinero ese sería mi segundo consejo el tercer consejo que quiero compartirte es trabaja por ayudar a otros les comento una historia de mi vida hace algún tiempo yo tenía una empresa, una compañía en donde nos dedicábamos a hacer cursos virtuales para empresas dependiendo el ángulo desde donde uno lo mire se podría decir que éramos muy exitosos teníamos clientes muy grandes teníamos buenos negocios nos iba bien económicamente pero yo empecé a sentir algo con el transcurrir de los meses y de los años y era que no me estaba llenando porque no había un propósito de fondo es decir, era una buena oportunidad de negocio pero no estaba ayudando a las personas no estaba ayudando a un grupo específico de personas por cosas del destino de la empresa la acabamos y descubrí, eso que les estoy comentando ahorita lo descubrí como cuando pasó ese ciclo y he descubierto que debemos trabajar por ayudar a los otros debemos vencer ese egocentrismo que nos hace pensar que el centro del universo somos nosotros por el contrario, debemos ayudar a las personas y con ese ayudar a las personas crear ideas de negocio o crear actividades que se vuelvan rentables y sostenibles porque para nadie es un secreto que el dinero sí se necesita para vivir en un mundo como el que vivimos hoy en día pero enfócate en ayudar a las personas en que tu trabajo y tus sueños y tus metas paralelamente a tu satisfacción esté cada vez más ayudando un grupo específico de personas el cuarto consejo que quiero compartirte es propósito de vida cuando decidí terminar la empresa con mis socios yo quedé en un momento en el que la verdad me sentía un poco perdido pues porque no sabía qué hacer con mi vida estaba en el limbo tenía muchas opciones de hacia dónde cogerme empleo o me dedico a crear otra empresa o me voy a un voluntariado, etcétera y pues no lo van a creer un día en la noche estaba como tan desubicado que busqué en Google qué hacer con mi vida y empecé a ver artículos a leer, digamos, información y me encontré con una gráfica muy bonita que me ayudó a mí que te la quiero compartir es esta gráfica que vemos en pantalla son cuatro círculos, como los puedes ver y en la convergencia de esos cuatro círculos se encuentra tu propósito de vida el círculo de arriba se llama lo que amas lo que amas hace referencia a las cosas que tú disfrutas las cosas que tú amas por ejemplo, tú amas cantar, amas bailar amas jugar fútbol, nadar, meditar, etcétera el círculo de la parte izquierda se llama lo que haces bien que lo podríamos traducir como los talentos los talentos son aquellas cosas que hacemos bien sin esforzarnos mucho sin tener que estudiar, sin tener que prepararnos sino que se puede decir que nacimos con ello entonces identifica cuáles son tus talentos qué cosas haces mejor que los demás sin esforzarte mucho para eso, algo que a mí me sirvió fue preguntarle a las personas que más me conocen entonces, todo este ejercicio te recomiendo que vayas a un espacio donde puedas estar contigo mismo puede ser un parque puede ser el sitio donde tú te sientas más cómodo pero te recomendaría un espacio natural y empieza a escribir coge un cuaderno y empieza a escribir las cosas que yo amo y mis talentos cuando yo llegué a los talentos a veces es difícil perdón a veces es difícil conocerse a uno mismo y saber qué es lo que yo hago bien por ello le pregunté a mi mamá le pregunté a mi papá le pregunté a mi novia, a mis amigos oiga, ¿qué es lo que yo hago bien? para usted, ¿cuáles son mis talentos? y al encontrar digamos, cosas en común entre lo que ellos pensaban los unos entre los otros y lo que yo pensaba pues, saqué mis talentos la parte de abajo es por lo que te van a pagar aquellas cosas por las que una empresa, una persona estará dispuesto a pagarte entonces, por ejemplo las personas están dispuestas a pagar porque les enseñen porque les ayuden a construir algo bueno, piensa en lo que tú estés haciendo porque las cosas porque las personas estarían dispuestas a pagar y el círculo de la derecha se llama lo que el mundo necesita cosas que el mundo necesita el mundo necesita mayor cultura ciudadana el mundo necesita mayor educación necesita mayor tolerancia con los ancianos necesita muchas cosas entonces, enlista esas cosas cuando ya tengas todo escrito este es un ejercicio que seguramente no va a salir en media hora una hora puede estar hace días, semanas, meses, años porque es tu propósito de vida es algo de constantemente revisar cuando ya tengas claras esas cuatro cosas vas a empezar a encontrar patrones cosas en común y eso te va a ayudar a encontrar tu propósito de vida una vez tú encuentras tu propósito de vida encuentras por dónde es el camino todo va a ser más sencillo porque vas a aprender a tomar decisiones más fácilmente te va a ayudar a saber si cuando se te presenta una oportunidad en la vida la tomas o no la tomas y si la tomas eso cómo te va a contribuir a tu propósito de vida el quinto consejo es una vida sin vicios ¿a qué me refiero con una vida sin vicios? para nadie es un secreto que vivimos en un mundo en donde las drogas nos atormentan a diario en donde el alcohol se puede convertir en un problema y no solo este tipo de vicios vicios como el juego vicios como el sexo vicios como de muchos tipos y de muchas cualidades que nos abordan a diario mi consejo es vive una vida sin vicios uno puede vivir una vida sin vicios feliz, tranquilo sin angustias porque los vicios lo que hacen es tapar esos pequeños vacíos que tenemos en nuestras vidas y puede que solucionen el problema temporalmente pero a lo largo ese vicio te va a empezar a dominar y va a empezar a eliminar y a restar todo lo positivo que puede haber en tu vida ese sería mi quinto consejo el sexto consejo es aprende constantemente ya tienes tu propósito de vida y tienes sueños ahora vuélvete vicioso a esto, sí al conocimiento aprender constantemente para ello hoy en día es muy fácil simplemente tips tan simples como en tu facebook empieza a seguir páginas que toquen y publiquen temáticas de las que te gustan en youtube suscríbete a canales de los cuales te puedan estar alimentando lee artículos hoy en día es tan fácil como tomar nuestro celular mirarlo dos minutos y te aseguro que vas a aprender algo nuevo pero convéncete de aprender todos los días algo nuevo esta herramienta se puede convertir en tu mejor aliada el séptimo consejo se llama solo por hoy solo por hoy es una frase muy pero muy poderosa para que nos sirve solo por hoy para cambiar hábitos en nuestras vidas hay una teoría que dice que para uno crear un nuevo hábito en nuestras vidas debe transcurrir 21 días es decir 21 días que tu desarrolles o realices la misma actividad vas a implementar ese nuevo hábito en tu vida y para ello la frase solo por hoy te va a ayudar entonces demos un simple ejemplo tú quieres dejar de ser malhumorado entonces el día de hoy te vas a decir solo por hoy voy a dejar de ser malhumorado voy a tener un mejor humor y el día de mañana vas a volver a decir solo por hoy vive un día a la vez solo por hoy no importa mañana no importa solo por hoy y cuando menos te des cuenta de solo por hoy en solo por hoy lo habrás logrado el octavo consejo es sea auténtico sea auténtico las personas auténticas somos más felices ¿por qué? porque cuando se es auténtico no estamos pensando en satisfacer a los demás en el que dirán los demás en el que pensarán los demás simplemente sé como tú quieras ser y asegúrate que ese ser sea encaminado hacia algo positivo es decir que no estés haciendo daño pues a otras personas pero no tengas miedo a pensar como tú quieras a ser único el mundo no necesita fotocopias no necesita estándares necesita personas diferentes personas que propongan que creen distintas soluciones ese sería mi octavo consejo y el último consejo que te quiero dar para vivir una vida con felicidad se llama agradece a diario agradece a diario es un bonito ejercicio que aprendí hace más o menos unos seis meses y que desde entonces lo hago a diario y es agradece por absolutamente todo lo que tienes y lo que eres y lo que sientes por ejemplo este es un ejercicio que yo hago todos los días cuando salgo en mi moto de la casa se me demoró cinco minutos puedes hablarle si crees en Dios a Dios si no crees en Dios a tu ser superior llámese Buda llámese Espíritu Santo Virgen ángeles etcétera no importa este no es un consejo religioso pero agradece cosas tan sencillas como por estar con salud por haber tenido una cama en la cual dormir plácidamente por haber podido desayunar si desayunaste por tener a tus seres queridos vivos por tener a tu pareja por mira cosas tan sencillas como poder ir al baño no te imaginas eso lo que puede considerar o lo que puede convertirse en un gran problema para ciertas personas agradece por tener un trabajo por disfrutar hacia donde vas por todo lo que quieras por el vehículo en el cual te transportas por poder respirar por poder caminar eso te va a ayudar a ser más feliz bien esos eran los nueve consejos que quería compartir contigo como dice un famoso conferencista no te quedes solo con mi explicación sino que pon en práctica pon en práctica porque ese es el verdadero poder espero que haya sido de gran ayuda para ti y si quieres seguir viendo este tipo de videos suscríbete al canal de la comunidad de Docentes Educa hasta luego un abrazo